La convocatoria del doctorado en estudios novohispanos salió el 15 de septiembre. Tenemos desde el 15 de septiembre hasta el 23 de marzo para que traigan sus documentos todos los aspirantes. Como saben, este es un doctorado que está adscrito al Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia. Entre las ventajas que tenemos, bueno, obviamente es la distinción que otorga un posgrado como este a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pero también es un apoyo constante al trabajo del alumno porque la mayor parte de los alumnos, en este caso, en la segunda generación, el 80% de ellos están becados por CONACYT. Las posibilidades para estudiar en México, las posibilidades económicas son mucho más viables que en Argentina. Entonces, viendo esas posibilidades, pues hay que aprovecharla, ¿no? En lo referente al doctorado, yo pienso siempre que dentro del campo del conocimiento, dentro del pensamiento, se definen las, pues todos, ¿no? Las ideas, las culturas, la sociedad. Entonces, entendiendo el doctorado en estudios no hispanos, nos permite, vamos a ver de dónde viene nuestra estructura epistémica, que es de la, bueno, de Europa y cómo a partir de ahí aquí se reformula, se reestructura, inclusive se definen ciertas características que nos permiten vivir hoy esta cultura. Hasta este momento, donde ya terminé el primer curso del doctorado, sí he visto, este, cómo esos objetivos se van cumpliendo paulatinamente y se abre la posibilidad para ir ampliando, este, mi campo de estudio, mi campo de investigación y de profesionalización, e inclusive en un futuro, pues lograr la internacionalización, que es lo que busca la universidad del día de hoy, pero también nuestra área docente y académica. La convocatoria es de, para la tercera generación, de 2018 a 2022, es un doctorado semipresencial y tenemos tres líneas de investigación, la primera que es pensamiento y sociedad, la segunda que es literatura y cultura y la tercera continuidades y rupturas, a través de la cual vamos observando la realidad de la Nueva España desde una mirada del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI incluso. Bueno, yo trabajo específicamente en una línea que se llama Continuidades y Rupturas, es una línea de investigación que trabaja textos contemporáneos que abordan también el periodo no hispano, a mí me interesó por eso, porque es una línea de investigación flexible que permite abordar el periodo no hispano desde diferentes perspectivas, específicamente la contemporáneos, que es la que yo trabajo, y además es una línea muy rica, que todavía tiene muchos temas de investigación que no se han trabajado, que están pendientes y que están disponibles para futuros investigadores. Justo pensamos en un doctorado interdisciplinario, donde profesores que tenemos formación en filosofía, en historia, en literatura, en arte, pudiéramos hacer algo en conjunto, y ese algo en conjunto era precisamente trabajar temas de la época colonial, donde cada uno desde su propia perspectiva puede irle aclarando a los alumnos e incluso a los demás colegas sobre los distintos aspectos que contienen estos textos y estas situaciones no hispanas que son muy complejas, porque no se puede desde una sola perspectiva. Yo recomiendo el doctorado por tres motivos, en primer lugar porque hay una planta de profesores de alto nivel, porque las clases y los temas que se proponen al interior del doctorado ofrecen perspectivas en múltiples sentidos, son transdisciplinarias, tienen la posibilidad de que cada estudiante ejerza su propio camino y el acompañamiento es académico. Por otro lado, es un podrado que pertenece al PNPC y eso permite que los mismos doctores tengan una alta exigencia ética como estudiante y lo cual tienes que estar participando en diferentes coloquios, en seminarios, academias, etc. Ustedes pueden encontrar la liga, ya está en la página de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y también tenemos ligas, ¿verdad?, a través de las cuales pueden acceder. La página es humanidades.was.edu.mx y aquí mismo, en la UAS, pueden venir a recoger su folleto para saber cuáles son los requisitos de ingreso.